Traigan vino, traigan cerveza Traigan vino, traigan cerveza Que la moda ya va a empezar Que la moda ya va a empezar Traigan vino, traigan cerveza Traigan vino, traigan cerveza Que la raza ya va a sonar Que mi curia ya va a sonar Yo quiero ver A todo el mundo bailar Yo quiero ver Yo quiero ver A los borrechos gritar Yo quiero ver A las minitas pelear A las minitas pelear A las minitas pelear A las minitas pelear Y por segunda vez Y en todo Ale Esto es la piola eh ¡Eh! Traigan vino, traigan cerveza Traigan vino, traigan cerveza Que la moda ya va a empezar Que la moda ya va a empezar Traigan vino, traigan cerveza Traigan vino, traigan cerveza Que la raza ya va a sonar Que mi curia ya va a sonar Yo quiero ver A todo el mundo bailar Yo quiero ver A todo el mundo gozar Yo quiero ver A los borrechos gritar Yo quiero ver A las minitas pelear A las minitas pelear A las minitas pelear A las minitas pelear Cabeza Chato, Peque Que tu seas fita eh Y Sonido de Perfung Coalition Gracias.